¡Ya, vamos, vamos, Pito! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Apúrate! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que pesa, pesa! ¡Ya, ya, ya! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ya! ¡Ay, gracias, gracias, señor Peter! ¡Gracias, Claudio! ¡No te preocupes! ¡Desea mi suerte! ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate! ¡Gracias por tu ayuda! ¡De nada, Pito! ¡Ay, mira que vino salió! ¡Parecemos el dúo dinámico! ¡Tú eres Batman y el Chico Maravilla! No, no, mejor tú eres el Chico Mantequilla ¡Ay, que freó tu chiste, Pito, con lo bien que estaba yendo todo! ¡Vamos, vamos, vamos! No es gastro de ella como si se lo hubiera tragado a la tierra ¡Con zapatos y todo, hermano! ¡Y no hemos recibido información alguna! Ni un mensaje ha llegado al teléfono Yo estuve perifoneando por todo el distrito y nada Creo que hoy es momento de llamar a la policía para que empiecen con la búsqueda No, 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 esperen Se me ha ocurrido una idea y creo que es lo más sensato ¿Qué? Deberíamos ir a la morgue Eso sí, yo no pienso identificar el cadáver Que lo haga la tigre o que lo haga la chave ¡No, no, no, no! ¡Claro, pues! No, no se te ocurra decir una cosa No, 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 no ¡Julie, estás amiga! ¡Julie! 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 ¿Dónde te habías metido, muchacha? ¡Julie, hemos entregado volantes a todo el mundo con tu cara! Yo perifoné tu nombre por un euro y medio Estamos muy preocupados por ti, primita ¡Sí, Julie, te dábamos por muerta! Pero no estabas muerta, andabas de parrando ¿Julie, has estado de fiesta? No, no, para nada Estaba en el policlínico Me tocó turno de noche Pero si yo llamé al policlínico Y me dijeron que no tenías turno de noche Ah, es que estaba cuidando a una señora Que se atiende en el policlínico Sí, la señora sufrió una caída Pobrecita y como es muy viejita Sí, me contrató para que yo la cuidara Mientras que sus hijos llegaban de viaje Pero no se hubieras avisado, Julie Sí, bueno, la señora no tiene celular Y yo me quedé sin batería El viejo y manido truco del celular sin batería Ah, es que me olvidé también mi cargadorcito ¡Otro viejo truco, por favor! No, 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 pero es en serio, miren, miren Está apagado Bueno, esto hay que aclararlo A mí la licenciada me dijo una cosa Y esto me parece muy extraño Sí Pero tía, te estoy diciendo la verdad Ah, ¿sí? Precisamente Ven conmigo Vamos al policlínico Y lo aclaramos ¡Vamos! ¡La mentira tiene patas cortas! ¡Claro! Licenciada, discúlpeme por venir aquí sin previo aviso Pero necesitaba conversar con usted personalmente Cuénteme Recuerda que yo la llamé para preguntar por mi sobrina Y me dijo que no había tenido turno de madrugada Lo recuerdo, sí, efectivamente Bueno, mi sobrina me está diciendo todo lo contrario Me asegura que he estado toda la noche cuidando a una ancianita que se atiende aquí Entonces Aquí alguien está mintiendo Y yo quiero saber quién es Me está llamando mentirosa, señora No, por favor De ninguna manera Pero necesito aclarar esta situación Déjame revisar el libro de incidencias, ¿sí? Sí Sí, sí, efectivamente La técnica Yuli fue enviada a cuidar a la señora Alicia Quesada Discúlpeme, señora Charo, por no darle la información precisa en el momento Por favor, discúlpeme usted por este bochornoso incidente Pero como se imaginará, estaba muy, muy preocupada de que mi sobrina no haya llegado a dormir a la casa Entiendo, señora Charo, no se preocupa Bueno, no interrumpo más y las dejo, ¿no? Para que haga su trabajo Sí Sí, chao, tía Sí ¿Tú te quedas? Sí, sí Te quedas Tiene doble turno Ah, bueno, perfecto Te veo en la casa, mi amor Yo te amo Con permiso Bien, Yuli Ahora tú me vas a contar dónde estuviste anoche Yuli, yo también he tenido tu edad Yo también sé lo que es estar ilusionada Ojalá que lo que estás viviendo sea maravilloso Pero mentirle a tu familia y ponerme a mí al medio, eso no está bien Mira, esta vez te entiendo Y te cubro Pero que no vuelva a pasar No volverá a tener otra queja de mí, señora licenciada Muy bien Ahora Dejando de lado la parte profesional Dime ¿Ese enamoradito tuyo No tendrá un hermano mayor? ¿Un primo? ¿O tal vez un tío? ¿Su papá? ¿Está casado? Niño, aunque fuera mi peor enemigo Le presentaría el papá de mi enamorado No? Death No 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 Gracias por ver el video.